Yo estoy aquí con Will Gutiérrez, mi hijo, y mi papá, Rafael Gutiérrez. ¿Qué es lo que estamos probando, Will? ¿Cómo eso se llama? Generador de ozono. Y lo estamos probando en agua turbia. Esa es agua sucia. Tiene aproximadamente un minuto que no consigo, ¿no es verdad? ¿Qué tú crees que pase con esa agua? Va a estar más limpia. No limpia. Tiene que ponerse como un cristal esa agua. ¿Tú crees que pase eso? Claro. ¿Tú no crees que pase? No. Mira, ya se está viendo más abajo, mira. Yo como sucio y grande para arriba. Mira, a ver. Saluda a los del canal, a los que siguen el canal. Saludos para todos los seguidores, dile. Saludos para todos. Pues si es de un generador de... Este es un generador de ozono de 600 miligramos. Es pequeño, no es grande. Le voy a poner un video con un pack para que vean la diferencia. ¡Adiós! ¡Gracias! Estamos aquí Ya ustedes pueden ver la diferencia Aproximadamente 15 minutos Como cuantos 15 minutos Y la diferencia ya se puede notar Ustedes vieron el time like El proceso Muchas gracias Despídete de tus seguidores Gracias y por favor Compartan el video y síganos Compartan este video y síganos Compartan este video ¿Y tu nombre es? Wyn Baby Wyn